Muy bien, vamos a iniciar la segunda parte. Vamos a iniciar y supongo que ya hay muchos que han estado avanzando y han visto ya cómo se desarrolla. Vamos a ver, dice aquí, la suma del antecesor y el sucesor de este numerito. Acá lo tenemos, vamos a ver el antecesor, significa que está antes, y el sucesor que está después, antes y después. Entonces, sigamos, vamos a ver qué número estaría antes. 5,867 sería 5,866, ya, porque está antes. Y si está después, sería 5,868. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es realizar la suma. Realizar la suma. Coloco la suma de 5,866 más 5,868. 6 más 8,14, llevo 1. 6 más 6,12 y 1,13, llevo 1. 8 más 8,16 y 1,17, llevo 1. Y 5 más 5,10 y 1,11. Entonces, cada vez que me diga el antecesor y el sucesor, diré que es el anterior y posterior. El anterior y posterior. Ya está. Ahora, en la número 4, el número que está al costadito, normalmente es la que está hacia abajo, ¿no? Pero está al costadito de tu texto, está esta, el costado del 1. Dice, calcula el sucesor del menor número que se puede formar. A ver, vamos a ver qué número se puede formar con estas cifras. El menor. Si es el menor, Jafit, ¿con qué empieza? Si es el menor, ¿cuál sería el número menor? ¿Con él? ¿Con qué número empieza si es el menor? ¿Cuál es el menor de todos? El 1, muy bien. Entonces, voy a empezar con 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Siempre que me diga el menor, empiezo con el número más pequeñito. Ahí lo tengo. 1, 2, 3, 4, 7 y 8. Como me dice, el sucesor significa el número que sigue. Ahí está, el número que sigue, ¿cuál será? Le agregamos un 1, pues el número que sigue, le ponemos ahí, sería 123,479. 9. 9, listo. Ahora, ¿qué me pide? Que haya el valor relativo. Me pide hallar el valor relativo. El valor relativo, aquí lo tengo de 9, lo encierro. ¿Y cuánto sería el valor relativo, Matías? El valor relativo de 9, ¿cuánto sería? El valor relativo de 9, ¿cuánto sería el valor relativo de 9,000? Sí. 9,000. 9, claro, porque el 9 se encuentra en las unidades. Muy bien, Matías, muy bien por estar atento, te felicito. Muy bien, tomamos nota rapidísimo. Tomamos nota. Ya, y pasamos rapidito al siguiente tema, ya, y pasamos rapidito al siguiente tema, al siguiente ejercicio. Vamos a ver, siguiente ejercicio número 2, el número 2 que tengo. Descompón, cuando me dice descomponer, cuando me dice descomponer, voy a utilizar una herramienta importante. Esta que está aquí, el tablero posicional. Vas a dibujar tu tablero posicional para que puedas resolver. Entonces, ¿qué colocas aquí? 4, 7, 3, vamos a publicar. De 3 en 3, recuerda. Primero, 129, 129, ahí está. Luego, 473, muy bien, 473,129. Ya ubiqué. Ahora, lo que voy a hacer es darle lectura según el orden de mi tablero posicional. Loraime, dame la lectura del tablero posicional. ¿Cuál sería la lectura? Loraime. No está. Arianna Quiroz, ¿la lectura del tablero posicional? 4,000. No, no, ¿cuatro qué? ¿Qué está arriba? 4,000. 4,000 centenas de millar. Muy bien, 4 centenas de millar más. Más 7 decenas de millar. Muy bien, decenas de millar más. 3 unidades de millar más. 1 centena. 1 centena más. 2 decenas. Muy bien, y por último. Más 9 unidades. Perfecto, 9 unidades, ahí lo tenemos. Entonces, en la número 2 me estaba diciendo eso, que voy a colocar simplemente la descomposición. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer, lo voy a hacer utilizando mi tablero posicional. En la número 5, el número que está al costadito, al costadito, dice ahí, ya, calcula la suma del antecesor y sucesor. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo que voy a hacer es colocar mi número. Número, ahí está mi número, el antecesor y el sucesor. El antecesor el que va antes y el sucesor el que va después. ¿Quién va antes? Vamos a ver quién va antes. Vamos a anotar. El número que va antes sería 45,626. Ya está, ese es el número que va antes. Recuerda que le quitas una unidad al número mostrado. Luego, vamos a colocar el sucesor, 45,628. Me pide la suma. Si me pide la suma. Ya, ¿quién lo sacó? Eleve la mano a quien lo sacó. Voy colocando. A ver, Jafik, dime. 91.000. A ver. 91.254. A ver, vamos a ver. 8 más 6, 14. Llevo 1. 2 más 2, 4. Y 1, 5. 6 más 6, 12. Llevo 1. Sería 5 más 5. 5 más 5, 10. Y 1, 11. Llevo 1. Y por último, 8 y 1, 9. Esta es la respuesta. Ahí lo tenemos. La respuesta de la suma. Muy bien. Sí. Listo. Ahí está. Muy bien. Ya. Muy bien. Alani está copiando. Todos aquellos, voy a repetir que no tienen texto, tienen que estar copiando, no importa, en su blog, para que después lo corten bonito y lo peguen para que no hagan doble trabajo. Ya está. Veo que hay varios que ya terminaron. Yared, por ejemplo, es el primerito que está terminando, porque lo veo que está ahí en modo reposo. Seguimos. Dice 3. Las edades de Alexis y Fernanda suman 48. Ah, ya. Me dice que las edades de ellos dos suman 48. Pero me da un dato preciso. La edad de Alexis es la suma de los valores absolutos. Ya hemos visto que es valor absoluto de este número, de las cifras de este número. Está valor absoluto de las cifras. Pregunto, valor absoluto. Ya hemos mencionado el valor absoluto. Que voy a sumar numerito por numerito por numerito. Cada numerito. ¿No, Yared? Yared. Yared no me escucha. Sí, mis, sí, mis. ¿Por qué no te veo escribir, Yared? Mira, lo copié ya. Todo. A ver, dime la solución acá. ¿Qué hago? ¿Se suma? ¿Se suma? ¿Qué se suma? 23 con 561. ¿Ves? Es por ello que tienes que estar atento. Sebastián Joyo, ¿qué hago aquí? ¿Qué? Sumamos 2 más 3 más 5 más 6 más 1. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto es? 17. ¿Qué? 17. Muy bien. Jimena también la había sacado muy bien. Sale 17. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear porque ahí me dice que Alexis y Fernanda suman 48. Alexis vale 17. Entonces, voy a bajar más F igual 48. ¿Qué voy a hacer este 17? Pasa restando. Por lo tanto, F es igual a 48 menos 17. 48 menos 17 me da de respuesta 31. ¿Cuál es la edad de Fernanda? 31 años. 31 años. Número 6. Número 6. Camila Torreblanca, dime. Descompón. ¿Qué herramienta voy a utilizar? ¿Qué me ayuda a descomponer? Para descomponer, ¿qué usamos? No te oigo, Cami. A ver, ponte frente a la cámara y dímelo nada más. Yo lo voy a leer con tus labios. El tablero posicional. El tablero posicional es lo que utilizamos para poder descomponer. ¿Ya? Para poner descomponer. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar de tres en tres. 129 y aquí 375. Ahora sí, 375.129. Vamos a hacer la lectura. Loreybe, ¿cuánto es la lectura? Dime. ¿Cuánto sería la lectura? Dime. A ver, Dilan, dime. 375.129. No, la lectura de la descomposición. Tres centenas de millar. ¿Ah? Tres centenas de millar. Muy bien, tres centenas de millar. Más. Más siete decenas de millar. Muy bien, Dilan. Más. Cinco unidades de millar. Muy bien, más. Más una centena. Más una centena. Más dos decenas. Muy bien. Más nueve unidades. Muy bien. Felicitaciones. Muy bien. Gracias. ¿Ya? Y esta es la respuesta del ejercicio número seis. Entonces, ahí lo tenemos en pantalla. Recuerda que tienes que señalar las partes importantes cuando te venga un problemita para darte cuenta qué es lo que vas a hacer, ¿no? Y cada vez que te venga descomposición, lo que vas a hacer es utilizar tu tablero posicional y de ahí ubicas en qué lugar, pues, no está cada numerito. Muy bien. Pasamos a la siguiente. En la número siete. En la número siete, vemos que tengo ahí que ubicar el valor relativo y el valor absoluto, ¿cierto? Y hemos mencionado que cada vez que hay valor relativo y valor absoluto, ¿qué voy a utilizar, Oriana? Vamos a utilizar el tablero posicional. Muy bien. El tablero posicional, ¿no? Bueno, utilizamos el tablero posicional cada vez que hay valor relativo o absoluto. A ver, tengo aquí, me dice el número es ciento treinta y cinco mil. Aquí el cinco. Ya ustedes ya lo colocaron más rapidito. Ochocientos veinticuatro. Cuatro. Listo. Ya ubicó incluso encerrado los relativos, ¿no? Ya los relativos porque les mencionaba que teníamos que encerrar los relativos. Dice aquí, relativo de cinco. Ah, ya, mis, me dijiste que encierre relativo de cinco. Ah, ya, esto me dice, relativo de cinco. Luego dice relativo de dos. Ya, relativo de dos. Significa que con eso voy a trabajar. Cuando es absoluto lo dejo igual. A ver, Jeremy, dime el relativo de cinco, ¿cuánto es? Miren, ¿en qué lugar está? Cinco mil. Muy bien, Jeremy, cinco mil. El valor absoluto, recuérdense que es el mismo número. Uno. Uno. ¿Y el valor relativo de dos? Veinte. Veinte. Muy bien. ¿El absoluto? Tres. Tres. Ahora simplemente voy a bajar mis cincos. Lo que voy a hacer es agrupar los positivos. Sería cinco mil veintitrés menos uno. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es, Kiara? ¿Cuánto es, Kiara? Tres. Quítale uno. Tres. Dos, dos. Dos, doscientos. Aquí hay doscientos. Recuerda que es de tres en tres. Uno, dos, tres. Aquí está el mil. Cinco mil. ¿Qué número sigue? ¿Qué número es este? Cinco mil veintidós. Muy bien. Cinco mil veintidós. Muy bien. Ahora sí. Recuerda que es de tres en tres, ¿ya? Seguimos. Mayor, menor, igual. Alanis Figueres. Observa aquí. Cinco mil ciento sesenta y cinco. Es mayor, menor o igual que cinco mil ciento cincuenta y seis. ¿Qué signo va? Es mayor, mi. Es mayor. Muy bien. Es mayor. Ariana Soto. Tres mil novecientos ochenta y siete. Es mayor, menor o igual que cuatro mil ciento veintisiete. Menor, Miss. Menor. Muy bien. Menor. Menor. Luana. Treinta y cinco mil cuatrocientos veintiuno. Es mayor, menor o igual que treinta y cinco mil cuatrocientos doce. ¿Igual? Igual. Míralo bien. Treinta y cinco es treinta y cinco. Cuatrocientos veintiuno. Y acá es cuatrocientos doce. ¿Mayor? Mayor. 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 Muy bien, mayor. No tengas miedo. No tengas miedo de hablar. ¿Ya? A ver, otra vez. Lorayme, dime. Mayor, menor o igual. Doscientos treinta y siete y doscientos ochenta y nueve. Mayor. Mayor. ¿Seguro que es mayor? Doscientos treinta y siete. Menor. Menor, claro, menor. Dairon Quispe, ciento veintiocho mil cuatrocientos cuarenta y uno. Mayor, menor o igual que ciento veintiocho mil cuatrocientos setenta y uno. Ciento veintiocho mil setecientos cuarenta y uno es mayor que ciento veintiocho mil cuatrocientos. Muy bien, veinte. Muy bien. Matías. Veinticuatro mil ciento cincuenta y siete. Mayor, menor o igual que catorce mil ciento cincuenta y siete. Dime, Mati. ¿Sí, me escucha? Sí, ahora sí te escucho. Perfecto. Mayor. Mayor. Muy bien, mayor. Ahí tenemos el desarrollo de la comparación. Mayor, menor, mayor, menor, mayor, mayor. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Tienes que haber tomado nota. No te olvides aquí resaltar. Las partes importantes. Esta parte de la número nueve es igual, muy parecida a la que tienes en tu ficha. ¿Ya? Esto me vas a practicar, lo que tienes en tu ficha. Lo hemos visto que se hace con tablero posicional. Muy bien. Ahí está. No te vayas a olvidar trabajar tu tablero posicional. Vamos a la número diez. En la número diez se parece a una que hemos visto por atrás. Y aquí voy a preguntar al azar quién me levanta la manito. ¿Ya? Primero leo. Dice, la suma de los valores. ¿De quién? Dice, las propinas de Ángelo y Fabiola suman cincuenta y ocho. Si la propina de Fabiola suma, dice, suma los valores absolutos. ¿Los valores absolutos de quién? De las cifras. Vamos a ver, aquí se fue muy chiquito. De las cifras de este número. ¿Qué voy a colocar aquí? A ver, ¿quién me dice? Eleve la manito para, aquí sí es muy bien. Jafit. Jafit levantó primero la manito. Dime, Jafit. El tablero posicional. ¿Cómo? El tablero posicional. El tablero posicional, claro. Pero en este caso me dice valores absolutos. Si es valores absolutos, ¿es necesario el tablero posicional? A ver. Dígame, Dylan. A mí estamos pensando en la nueve, Miss. Ah, ya no. La nueve no. Estamos en la diez. En la diez. Vamos a ver en la diez. A ver, Matías, dime. ¿Qué coloco en la diez? Sumar los... Sumar siete más seis más cinco más tres más cuatro más nueve. Muy bien. Muy bien. Es lo que tengo que hacer. Tengo que sumar, ¿no? Tengo que sumar todo esto. Tengo que sumar. Al sumar, me doy con la respuesta. ¿Qué? ¿Cuánto me va a salir? A ver, ¿quién me ha ido la respuesta? Manito alzada, les he dicho. Yo voy a ver los dos que están con manito alzada esta vez. Jafil, dime cuánto es la respuesta. A ver, Ariana Soto, ¿cuánto es la respuesta? Ahí está, Dylan está sumando. ¿Cuánto es la respuesta? A ver, Matías. Salí cuatro, mi. ¿Cuánto? Treinta y cuatro. A ver, treinta y cuatro. Claro, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a bajar a más cincuenta y ocho. Este treinta y cuatro pasa restando. A es igual a cincuenta y ocho menos treinta y cuatro. Y la respuesta es veinticuatro. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí lo tenemos. La respuesta es veinticuatro. Muy bien. Tome nota rapidito. Tome nota rapidito para pasar a la última parte, ¿ya? Recuerda que esto es muy parecido a lo de tu fiche. Listo. Listo. Un ratito ya, un ratito. Ahora sí te veo, David. No te veía, por eso no te podía preguntar. A ver, vamos a ver aquí. Calcula la suma de las centenas, tablero posicional, ¿ya? Observen. Dice tres centenas de millar. Ya están colocados los ceritos, así que vamos a colocar centenas de millar. Luego vamos a cuatro decenas de millar, luego vamos cinco centenas, dos unidades. Y luego aquí bajamos dos decenas de millar. Ocho unidades, por aquí, ocho unidades. Seguimos con, ¿dónde me quedé? Tres centenas, disculpen, y seis decenas. Aquí te falta un cerito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a tener que sumar. Sumamos rapidito. Sería dos más ocho, diez. Va uno. Acuérdate, va uno. Sería siete. Tres más cinco es ocho. Va al cero, cero. Cuatro más dos es seis. Y tres baja solito. Me pide hallar. ¿Qué me pide hallar? Me dice, calcula, calcula la suma de las cifras de la centena con la decena de millar. La suma de las cifras de la centena, o sea, esta centena con la decena de millar. Ahí está. A ver, Jimena Jaramillo, ¿cuánto me sale? Me sale diez. ¿Diez? No, pero... Ay, yo me confundí. A ver, David Sánchez, ¿cuánto sale? Catorce. Catorce. Por ahí escuché un catorce. Seis más ocho, o ocho más seis, catorce. Ah, y en la número doce me piden trabajar los números pares. Todos los números pares son aquellos que terminan en dos, cuatro, seis, ocho, cero. Aquí termina en seis. En esta columna, este número termina en dos. Y por último, en esta columna, este número termina en ocho. Ya están encerraditos. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ubicarlos. Ubicarlos para resolver. Mira cómo se ubica. Se ubica siempre unidades debajo de unidades, decenas, centenas, unidad de millar, decenas de millar y centenas de millar. Sumamos seis más dos, ocho más ocho, dieciséis, llevo uno. Tres más tres, seis, más dos, ocho, y una, nueve. No llevo nada. Cinco más siete, doce, y una, trece. Llevo uno. Cuatro más cuatro, diez, más cinco, quince, y una, dieciséis. Llevo uno. Cuatro más cuatro, ocho, y una, nueve. Por último, no llevo nada, bajo el siete. Aquí tenemos el desarrollo, entonces, de nuestra suma. Muy bien, muy bien, mis queridos niños, muy bien. Y hasta aquí terminamos nuestro desarrollo del texto, ¿ya? Hasta aquí terminamos nuestro desarrollo del texto. Ya, listo. Muy bien, queridos niños, las disculpas. No puede poner la pantalla interior, no terminé de copiar. Por la falla del internet hoy, ya hasta aquí, Franquito, ya solamente tienes que sumar. Ya, las disculpas del caso y ya nos estamos comunicando cualquier cosita por interno. Muchísimas gracias. Creo que tienen clase un instante, ¿no? No vemos. Gracias. 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 Gracias.